Hola, ¿cómo están? Aquí está Zoraida nuevamente y vamos a estar hablando en forma de pregunta, ¿verdad? O contestando esta pregunta. ¿Cuánta agua debo tomar? ¿Por qué hice este video? Porque he recibido preguntas en cuanto, ¿verdad? A cuánta agua las personas deberían tomar. Pues déjame decirte que eso va a depender de diferentes cosas. Por ejemplo, tienes que tener en consideración, número uno, si eres hombre o si eres mujer. Número dos, vas a tener en cuenta las temperaturas que hay allá afuera, ¿verdad? Obviamente cuando entramos en el verano es cuando más sudamos, más sed, más calor nos da. Y obviamente, pues ahí es cuando vamos a consumir más cantidad de agua. Número tres, si tú haces ejercicios o si tienes una vida sedentaria. Número cuatro, tienes que tener en cuenta tu salud en general. Y número cinco, si eres, ¿verdad? Mujer y estás embarazada. Todas estas cosas son cosas que tienes que tener en consideración. Pero vamos a entrar de lleno enseguida, ¿verdad? A contestar la pregunta, ¿cuánta agua debo tomar? Pues mira, tú vas a calcular, número uno, tu peso en libras, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo peso 161 libras. Ese total lo voy a dividir entre dos, como tú ves aquí en la presentación. Y me da 80.5 onzas. ¿Qué pasa? Que entonces esas onzas, tú las tienes que dividir o convertir. En este caso, ya sea si tú tomas vasos de agua de 8 onzas. O si haces como yo, que yo tomo botellas de agua de 16 onzas. Entonces, ¿qué es lo que me indica aquí? Que en mi caso, yo peso 161 libras, lo voy a dividir por dos, 80.5 onzas va a ser mi total. Y eso, si yo fuera a tomar agua en vasos de 8 onzas, serían 10 vasos de agua al día de 8 onzas. Y si fueran botellas de agua, serían 5 botellas de agua de 16 onzas cada una. Es bien importante que tomemos la cantidad de agua que nuestro cuerpo requiere. Recuerda que esto te ayuda también a lo que tiene que ver con limpiar tu organismo, hidrata tu piel. Además de que tus órganos internos trabajan de mejor manera. Así es que si tienes dudas o preguntas en cuanto a este tema, déjame saber tus comentarios. Recuerda darle like, dale share este video. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.